... al ministro de transportes y comunicaciones, porque no podemos seguir con estos abusos de los locos de las combis. Una combi se acaba de clavar en un poste y ha originado una serie de accidentes. Aquí tenemos al chofer. Oiga, señor. Usted, usted es el que estaba manejando, señor. No, 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 yo ya estaba leyendo mi periódico, cuando de pronto... ¡Saaah! En una vuelta así... ¡Saaah! ¡Saaah! Se me cruza a pé. ¿Se le cruzó un carro? No, no, no. O sea, se me cruzó un poste. Entonces, ¡saaah! Increíblemente... ¡Saaah! ¡Pu-du-bum! Me di por contemposte. Entonces, no puede ser, señor. Hay que meter los presos a todos los postes, señor. Porque no se va cruzando por todos lados. Ya, váyase, retírese, señor. Retírese, retírese, por favor. Amigos, vamos a... ¡Oiga, oiga, señor Bomero! Señor Bomero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Un choque, pi. Ya, pero ¿quién originó el choque? Este, lo que chocaron, pi. ¿Qué? ¿Pero quiénes son los responsables? No hay responsables, pi. Porque son irresponsables. ¿No ven que están zampados? ¿Ya me puedo retirar? Váyase, pi. Me voy, pi. Váyase nomás, amigos. Vamos a acercarnos hacia donde se encuentra uno de los accidentados en este horrible accidente. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay! Señor, pero párese, por favor, para acercarnos. ¿Qué pasó, señor? Señor, ¿qué es lo que pasó? Oiga, señor, ¿qué es lo que pasó? No puede ser, ¿qué es lo que pasó? Nada. ¿Por qué me voy a botar en el 95, señor? Vean ustedes, amigos, no colaboran con la prensa. Señora, acá hay muchos accidentes. Ay, señor, pero ya está mucho, mucho accidente que hay acá. Y todavía no meran el pueste y encima que no frenean. Mira tu ojito allá, tu ojito, tu ojito. Mira el frente. Ay, hacia acá de rotito. Allá hay muchos accidentes. Sí, allá mucho accidente acá de rotito. Entonces me voy para allá para ver si encuentro algo. Ay, no, te iba a pasar algo. No importa, señora, la prensa tiene que sacrificarse, señora. Lleven. Ay, no hay un poquito, hombre. ¡Cuidado! 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 ¡Qué año! ¡Qué fina! ¡Nos esquí, damos inespecialistas, hermano! ¡Ay, pobre de todos!